Chicos, Casado acaba de dimitir, así según os estoy diciendo yo esto, me están diciendo por el pinganillo, Casado ha dimitido Y Bulldog Punk le está pidiendo trabajo a Pablo Iglesias, pero bueno, eso es otra cosa, ¿vale? Es otra cosa, Pablo Casado ¿Dónde está la dimisión de Casado? ¿Dónde está? Me habéis engañado Luego este clickbait lo voy a añadir al... lo voy a añadir al directo, al vídeo que luego suba a YouTube Ya es oficial, lo dice News Diario Pablo Casado dimite y deja el partido en manos de una gestora Bueno, como lo tienen aquí, es que Casado, la crisis del PP y tal, Feijóo avanza de que dará el paso en función de lo que el partido le pida Pablo Casado pide a sus colaboradores que le ayuden a encontrar una salida digna Plantío, por favor, dadme una salida digna, tío Una salida digna, por favor ¿Qué esperaban? Me gustaría leer también el artículo de Pablo Iglesias, pero vamos a leer esto de News Diario Porque Pablo Casado ha dimitido, ¿vale? Ya es oficial Y si no lo es, cuando tú estés viendo esto seguro que ya es oficial Así que yo qué sé, ¿vale? Ahora hay un espacio de tiempo donde tenemos un Casado de Schrödinger Que no se sabe si es líder del PP o no es líder del PP Pero está ahí metido en una especie de indeterminismo Y ya veremos, ya veremos lo que pasa Pero yo diría que está muerto Yo diría que si Casado es el gato, está muerto ¿Vale? 100% Según ha podido saber News, Pablo Casado ha decidido dimitir como presidente del PP Vale ¿Sabes? Tampoco... Tampoco era muy complicado, ¿vale? ¡Jamaciasa! Puñito para ti Según ha podido saber News, Pablo Casado ha decidido dimitir como presidente del Partido Popular Arriba ese patriarcado, un mes más Vix, puñito para ti Junto a él sale el secretario general del partido, Teodoro García Egea Una comisión gestora se encargará de dirigir el partido y convocará un congreso extraordinario La decisión está tomada y solo falta la comunicación oficial que llegará en las próximas horas Vale Fuentes del PP aseguran a News que en este momento se están ultimando las firmas necesarias Y preparando el comunicado que lo hará oficial Vale, Casado intentó ganar tiempo citando para la próxima semana a la junta directiva del PP De cara a convocar un congreso pero finalmente y tras una caída masiva de apoyos Pablo Casado ha tirado la toalla Bueno, todos sabemos que es que a Pablo Casado se le han puesto todos en su contra Es algo... Ha sido algo muy feo, la verdad Ha sido algo muy feo Me lo habéis puesto por aquí y no lo... Pero bueno, ha dimitido Almeida Vale, Almeida dimite de la portavocía nacional tras un tenso pleno En el ayuntamiento ¿Quién más? ¿Quién más? 15 de los 17 varones exigirán mañana la dimensión inmediata de Casado Eh... El de Murcia, ¿no? El de Murcia había dicho que... Que venga ya Que a ver si se dejaban ya de tonterías Que ahora nada, ya no recuerdo Es que antes lo tenía por ahí pillado Pero ahora ya de repente como que no lo tengo por ahí pillado, ¿vale? No lo tengo, no lo tengo Se me han ido Yo estaba aquí con mis cosas y pum, se han ido Unkelmano19 Está ocioso Invítalo a disidencia descontrolada XD Hostia, lo podemos invitar a Pablo Casado y que nos cuente, tío ¡Rodamos! Vamos allá Ha decidido, claro, claro Ha salido de él Bueno, a ver Es que estaban atrincherados Y han dado... A ver, se han llevado tremendas hostias, ¿sabes? Anda rompió con Casado tras negarse a pactar Nunca visioné que la solución fuera feijó Esto lo dice Arcadi Espada Y Leire Iglesias, que es a la que quiero leer, realmente El resto me la sudan Yo quiero leer a Leire La cascada de pérdida de apoyos Empezando por su propia cúpula Han dejado a Casado sin opciones Y claramente condenado a dejar la vara de mando del Partido Popular Primero fueron algunos varones, como el influyente feijó Después miembros de su directiva, como la portavoz Cuca Gamarra A esa porfa... Tío, eso se lo tenéis que llevar O sea, todos los que estuvieron Todo lo que estuvieron El fin de semana del conflicto Retuiteando a favor de Pablo Casado Y diciendo Pablo Casado, eres mi líder Y haciéndose fotos con él y tal Sacando la foto de Miguel Ángel Blanco Con Cuca Gamarra Madre mía Qué señor más poderoso y tal Todos esos, por favor Se tienen que ir con Pablo Casado Tienen que seguir detrás Tienen que irse en fila india Como si fuesen hormigas Entrando al hormiguero ¿Vale? Antes de un invierno Muy, muy frío Eso tiene que ser esto La cascada de pérdidas de apoyos Los que ponen esta gente Te dicen Oye, mira Hasta aquí, ¿sabes? Tu barco se ha hundido Entonces es el momento En el que tú ya sabes Que te tienes que ir ¿Vale? Cuando la gente Cuando tu gente de confianza Te está dejando tirado Es que ya Has perdido cualquier tipo De legitimidad Y cualquier tipo de apoyo Y de poder que tuvieras En este partido Orgánico me refiero Por supuesto Jack, tú eres mi número uno Porque quería dedicarse 24-7 a la Alcaldía de Madrid Veo vídeos de UTVH Desde que se cruzó Con Fran Cuesta ¿Podrías explicarme Lo de Calvo, por favor? Dudo Viges Nada Este es un canal Para Calvos Hecho por Calvos Y dedicado a Calvos, tío No como el resto de canales De gente con pelo Y hijos de puta ¿Vale? Aquí viene gente Con todo tipo de alopecia Si les aceptamos Sin preguntarles No les pedimos el carnet Aquí no les pedimos El carnet de alopecicos Aquí simplemente Les damos la bienvenida Les damos un abrazo Un colacao Y ya está, tío Y mucho cariño Es simplemente Lo único que necesitas Para venir aquí De Castilla y León A Madrid Dice Los resultados de las elecciones De Castilla y León No avalaron la estrategia De Casado Y de su fontanero El secretario general Teodoro García Egea Ambos trazaron el adelanto electoral Para gobernar en solitario Pero aunque el 13 de febrero El PP ganó en las urnas La victoria se tradujo En la necesidad De cambios sociales De apoyo Bla, 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 bla Bla, 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 bla Ni tres años De liderazgo Esto es lo que ha tardado Este es el tiempo Que ha tardado Isabel Díaz Ayuso En cargarse a este señor También porque este señor Es tonto ¿Vale? Porque este señor Es tonto Y los tontos ¿Qué hacen? Pues tonterías Entonces como este señor Es tonto Pues al final Yo que sé ¿Sabes? Es como el cuento De la lacrán y la rana Que no puede Que al final El escorpión y la lacrán No puede dejar Su naturaleza aparte Y se carga la rana Y se hagan los dos Pues este señor Es básicamente eso ¿Vale? Esto es ¿Te acuerdas cuando Bea Fanjul? ¿Sabes? La gran... Madre mía Es que el otro día Estuvimos viendo Extractos de Bea Fanjul Si te pones pelo Es traicionar la calvografía No, no, no ¿Qué dices? Yo me identifico como Yo me identifico como Un calvo con pelo Darrafels No te equivoques Darrafels No te equivoques Hoy yo Yo me identifico como Un calvo con pelo Tú identifícate como Te salga de los cojones Pero aquí Hay identidad La libertad Si aquí empezamos a poner ya Cortapisas y trabas A como debe de uno Expresar su calvicie Nos vamos todos a otro sitio ¿Eh? ¿Dónde vas? Esta tía Esta tía me flipa La verdad es que decide improvisar Pero cada vez que improviso Creo que asusta el personal En Madrid dice Que es difícil Encontrar un exnovio Yo tengo uno en primera fila Que no, que es broma Pero ha sido una apuesta Dejéis que os hablen de ¿Quién es los madrileños? Ayuso ¿Quién ha sido la primera persona No solo en crear un hospital? Mira que ha hecho de pedal Que llevaba, ¿eh? Sino dos Para nuestros enfermos Ayuso ¿Eso? Es que Ayuso es Lady Madrid Es que Ayuso es una mujer Con mayúsculas Es que no hace falta Experimentar más ¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Pues eso Eso es Ayuso Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Eso es Ayuso Esta señora Que cuando estaba todo el conflicto Con Isabel Díaz Ayuso y tal Subió una foto con Pablo Casado Y de fondo Miguel Ángel Blanco Esta señora tendría que haber dimitido ayer ¿Vale? Tendría que haber dimitido ayer ¿Y qué es lo que le ha pasado a Pablo Casado? Pues que es imbécil ¿Vale? Entre otras cosas Pablo Casado Esto lo explicó muy bien La crónica de todos los acontecimientos Lo explicó muy bien Jano García En su último podcast Yo recomiendo que los que no lo hayáis visto Vayáis a leerlo Pablo Casado Puso a Isabel Díaz Ayuso En su momento Prácticamente No para Yo no creo que fuese Pensando en perder las elecciones de Madrid Pero puso realmente A Isabel Díaz Ayuso Delante de la Comunidad de Madrid Pensando que era una señora Pues con unos apoyos Más o menos débiles Con poco carisma Con poca capacidad de oratoria Y que no le iba a dar demasiados problemas ¿Por qué? Porque este señor realmente Nunca ha estado Realmente Organizando O sea, cuando estaba repartiendo los poderes Y poniendo a sus allegados aquí Y a sus allegados allá No lo hacía en función del talento Que creía que este iba a tener Sino En qué señores No les iban a hacer La menor sombra posible Quienes eran aquellos Que no le iban a hacer ningún tipo Y Ayuso Era uno de ellos En ese momento Pablo Casado decía Mira, Ayuso es de De mi confianza Es una tía Que tampoco va a recabar Grandes apoyos Probablemente pierda Las elecciones de Madrid Pero la pongo yo aquí Y la tengo controladita Porque sé que esta señora No se me va a ir de madre Porque a lo que más temen Estos personajes Pablo, bueno Pablo Casado Pedro Sánchez y tal Es que aparezca alguien Dentro de su partido Que les haga la mínima sombra Una cosa es Sus adversarios políticos Y otra cosa es El tío que te quiera Acuchillar por la espalda Que está dentro de tu partido Dúo Viges Que eso es lo realmente peligroso Para esta gente No es tanto ahí Ah, no Es que viene Abascal O viene Pedro Sánchez No, mira, con eso te vas a tener Que lidiar y discutir Y tal Y contraponer ideas Y lo que tú quieras ¿Vale? Ahí va a ser La narrativa Los discursos Y lo que sea Pero realmente Quien te va a apuñalar Por la espalda Quien va a ser El que te va a apuñalar Por la espalda Va a ser ese que tienes al lado Entonces este momento Puso a Isabel Díaz Ayuso Ahí porque creía Que era una señora Más o menos modosita Que no tenía demasiado talento Que no tenía demasiado Sex appeal Muchas gracias Dúo Viges Por tu suscripción con Prime Dice Ojo Sergio Que como se consume la dimisión Esta tarde Es que el CIS de Tezanos De aquí a Demoscopia Muchas gracias Drakensen por los 100 bits ¿Qué es lo que pasó? Que al final Ayuso tenía más personalidad De la que creía Y que al final En mitad De una pandemia Muy tocha Y muy jodida Una señora Que supo brillar Entre otras personalidades Que estaban llevando también Las distintas comunidades Y otras formas De hacer política Que eran formas De hacer política Cobardes Era rollo de No, pues vamos a hacer Lo que hace todo el mundo Porque así no puedo perder ¿Vale? Lo que está haciendo todo el mundo Nosotros lo hacemos igual Y oye, mira Nadie nos dirá Oye, ¿qué estáis haciendo locos? Oye, estoy haciendo lo que está haciendo todo el mundo aquí Y Ayuso dijo Oye, mira No Voy a poner Voy a darle prioridad A la economía A la economía de los madrileños Voy a darle prioridad A que no podemos tenerlos encerrados Por su salud mental Por 20.000 trillones de cosas Yo no entiendo Que estas medidas restrictivas Porque sí Arbitrarias Sean las medidas Que realmente Van a funcionar A la hora De parar la pandemia Así que nosotros Vamos a ir Por un camino distinto Y arriesgó Y acertó ¿Vale? Y entonces Como arriesgó Y acertó Y los madrileños Vimos la diferencia De lo que era Sobre todo En las últimas fases de la pandemia Vivir en Madrid Y vivir en otras zonas de España Como yo me he ido a Tenerife Y he tenido que estar Como un imbécil Como un imbécil Enseñando un código de barras Para entrar en los bares Que me parece una puta vergüenza Como he tenido que Como la gente que venía aquí Y decía Tío, ¿qué demonios es esto? Que estás en un bar En una terraza A las 9 de la noche Pero qué fantasía dantesca es aquella Yo recuerdo que vino Juan Soto y Barça Y dijo Tío, vengo de Barcelona Y el hecho de que yo esté Ahora mismo A las 9 de la noche En una terraza Tomándome una cerveza Me parece algo Inverosímil Muchas gracias Danger Moser Entonces por eso Esa fue la razón Después de estar Un año y medio encerrados ¿Vale? Y que se aplicaran Estas medidas Distintas a las del resto De comunidades Y que esto no se fuese A la mierda Esa fue la razón Por la que El capital político Y social de Ayuso De repente se disparó Porque además Desde Europa Están diciendo Oye, ¿qué cojones Están haciendo en Madrid? Que básicamente Están recuperando la economía Están volviendo a la normalidad Y no se están muriendo Ni están teniendo aquí Unas crisis sanitarias Del carajo Y demás Y no sé qué Esto Con 20.000 palos en la rueda Y con 20.000 trillones de matices Hizo que esta señora Se propulsara Hasta ser Pues yo que sé Tío La figura Pública Política Más aclamada Del no sé cuántos años Era una puta barbaridad Iba por la calle Y aquello parecía Baños de malas y multitudes Hacía mucho tiempo Que no había visto Un político así Y a mí no me gustan Los políticos rockstar Pero hay que Hay que reconocer Que realmente Ayuso había hecho En este contexto Las cosas bien Entonces, ¿qué pasa? Que a este tío De repente Donde él creía Que había puesto Una señora modosita Y tal Que podía más o menos Tener controlada De repente vio Que aparecía Que se empezaba a generar Un animal político ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo primero Que hacen esta gente Pues tenerle miedo Claro, ay, Dios mío Es que Si me hace sombra ahora Ahora todo el mundo Va a estar hablando de Ayuso En vez de Pablo Casado Es que nosotros La hemos puesto ahí Es que me debe pleitesía Es que ahora mismo Esta niña que se cree Es que esta señora es tal Es que esta señora es cual Y ahí Con la ayuda de Teodoro García Egea Que me parece que tiene que ser En lengua de serpientes Este, el señor de los anillos Ahí Pablo, lo que está sucediendo Es que Ayuso Te quiere quitar a ti Porque tú la has puesto ahí Realmente La gente Es el partido popular El que le está dando Axel, muchas gracias Por tu suscripción con Prime Y ya está Y ya está Y ya está Y a partir de ahí Este señor Pues empezó a liar Empezaron a montarse Pues todos estos contubernios De dentro del partido Para intentar cargársela Investigaciones y tal Hasta que ya Al final ha explotado Y habéis quedado Como los par de paletos Que sois Y os vais a tener que ir Por idiotas Os vais a tener que ir Por idiotas Cuando podíais Perfectamente En lugar de Haber temido La figura de Ayuso Haberla utilizado Y haberla Yo que sé Tío Convertido en un estandarte Del partido Coño Que era el activo Más valioso que teníais No, en lugar de eso Os la queríais cargar Porque os daba miedo Que os hiciese Sombra Y que madre mía Los egos Y que tal Y que a lo mejor Dentro de un futuro Es una amenaza Y tal Yo que sé Tío El baile de los mediocres ¿Y ahora te vas a tu casa? Pues a tu casa bien estás En tu casa bien estás Señor Pablo Casado Quédese ahí Disfrútelo A ver que dicen Que Juan Rayo Está on fire C. García Egea Se borra de la sesión De control Y no preguntará Yolanda Díaz Hostia, ¿eh? ¿Qué será de Yolanda Díaz Sin el Mire, señor Egea Le voy a dar un dato Madre mía Están Está a la izquierda Que trina Está a la izquierda Hoy he subido un vídeo En el canal principal Transgender Aglezabat Un año ya Saludos Un año ya Doce meses, ¿eh? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ve? Aglezabat Ya recuerdo Haber dicho tu nombre Muchas veces Y haberte dado las gracias Muchas veces Y doce puños que te he dado Ya en todo este tiempo Muchas gracias por estar un año, amigo Que la izquierda Estaba que trina, tío Estos días O sea, yo no he visto Hacía mucho tiempo Que no veía a la izquierda Demostrar tanto miedo Ante un adversario Como era Isabel Díaz Ayuso Hacía mucho tiempo Que no les veía Y no, 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 no O sea, hasta el punto, tío De empujar la narrativa De Pablo Casado Y Teodoro García Gea Que era ridícula Que era bochornosa Hasta el punto De intentar empujarla Hasta el extremo Y de No, es que claro Se están Se están manifestando Por la corrupción Tal, no sé qué Ahora dilo sin llorar Ahora dilo sin llorar, señores Ahora dilo sin llorar El zascazo de Ayuso Al panfleto de Gerardo TC Bueno Si fuese esto Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que ha dicho Juan Ramón Rayo Dice Se borra para no hacer el ridículo Siendo ninguneado Por la situación interna del partido No porque de momento Quiera dejarlo Uno de los problemas De la situación actual Es que es imposible Hacer oposición creíble Cuando ni los tuyos Creen en ti Vale Esto es una buena leche Que le ha metido Han sido Fíjate que los últimos días Estaba mi novia Viendo Cuando veíamos los vídeos De Rayo De tal Los tweets Sobre todo esto Nos veía los vídeos Que hacíamos Tal Lo que decía Jano Lo que decía yo En los vídeos Cualquier cosa de estas Hubo un momento Que incluso Fernanda Me dijo Tío Le estáis haciendo bullying A Pablo Casado En plan Es que esto que le está Haciendo rayo A Pablo Casado Esto es bullying Tío Esto es bullying Esto es Yo me estaba descojonando Ay tío Que el pobre Se va a acabar Tirando por la ventana A ver Lo decía Con cierta ¿Eh? ¿Quién ha sido esta vez El basado? Basado O rojo pastillado Fernanda no Fernanda no Fernanda mira ¿Te habías condenado Lo de Galapagar? O se te había pasado Dice Pido a las televisiones Que no graben en el colegio De mis sobrinas El acoso No puede llegar tan lejos Un año y siguiendo Muchas gracias Triki99 Vale Que han ido a grabar A las sobrinas Al colegio De... No lo entiendo Anda mira ¿Tú habías condenado Lo de Galapagar? ¿O se te había pasado? Boom Boom Buah Chaval Buah Me has cocido Hasta mí Ctxt Uuuu Esto es Isabel Díaz Ayuso En 2018 Diciendo No se puede señalar La casa de nadie Por muy en desacuerdo Que se esté Y aunque ellos mismos Lo hayan hecho tantas veces Ante jueces Políticos Militares Guardias civiles Policías Periodistas Profesores Empresarios El fin no justifica Los medios Por favor Aquí Debería haber tenido El boom De Pablo Iglesias Pero vamos a dejarlo en un Quedé 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 virolo No entendí nada Boom Más o menos Este es nuestro pequeño boom Particular Es un buen Es un buen Zascazo Es un buen Es un buen Te quedas tiritando Señor Es un Buenos días Y madre mía Mira cómo se pone ahí Ya está tío Dejadlo ¿Vale? Aquí deberían ponerles un Dejadlo Ya está ¿Vale? Ya está Siguientes preguntas ¿No crees que debería haber En plan de ¿No crees que debería haber Dimitido el contrato De la comunidad de Madrid A ver su hermano? ¿Cuántos contratos Han favorecido A la familia del suelo ¿Les parece ético? Seguimos preguntando A ver si hay suerte ¿No crees que Que ya está ZTXT Que ya está Sabes Que te recojas ¿Sabes? Recoge tu dignidad Lo que queda de ella Los trozos por el suelo Te los pones así En la mochila ¿Vale? Una bolsita Le haces un nudo Y te vuelves por donde has venido ¿Vale? Eso es lo que tienes que hacer Y dice Bueno Pues ahora que está Le voy a preguntar Unas cosas de plan de tío Es que no le puedo poner Un tuit Pero si no Le pondría una de estas caras De El tío sonriendo Que por debajo Está llorando Dice Anda mira Tú habría condenado Lo de Galapagar Y le ponen esto Y Ah Deontay Wilder Tyson Fury Tremendo tío Bueno pues ya está ¿No? Yo creo que Yo creo que Yo creo que CTXT Ahora mismo Ha quedado al nivel De Pablo Casado Ya es mucho ¿Sabes? Simplemente Pablo Casado Al menos puede tener La dignidad de dimitir CTXT Es difícil que llegue hasta eso De la dignidad de dimitir De la dignidad de dimitir